Confianza intacta. Los Diablos Rojos del Toluca saldrán a proponer en la vuelta de los cuartos de final ante Chivas, en busca del pase, aseguró Claudio Baeza con la confianza intacta. Los Diablos Rojos apelarán a su buen juego y poder ofensivo en la vuelta de los cuartos de final del clausura 2024 ante Chivas y saldrán a proponer convencidos de que pueden superar esta etapa, aseguró el mediocampista Claudio Baeza. Confiamos mucho en el equipo, en el cuerpo técnico, en lo que se hizo durante el torneo, dijo el chileno. Si bien el gol se negó en los dos juegos más recientes, eso no merma las aspiraciones de Toluca ni la determinación de salir a buscar el resultado en casa. A lo largo de todo el torneo hemos sido un equipo muy sólido, no porque de 18 partidos, dos no hayamos podido meter gol, quiere decir que estemos pasando por un momento difícil, la delantera sobre todo. No, no nos preocupa para nada, sabemos que tenemos que seguir en la misma senda, trabajando, hacer el plan de partido que tenemos pensando para poder ganar mañana, simplemente eso, declaró el serrucho. Del planteamiento en la ida, comentó, siento que si te pones a analizar quién tuvo más disparos al arco, quién tuvo más ocasiones de gol, lamentablemente no nos salió el gol, fue eso más que nada, porque igual nosotros de momento si salimos a proponer siempre, y lo que ha caracterizado a este equipo es atacar todos y defender todos. Así lo hemos hecho a lo largo del torneo y obviamente tuvimos, creo yo, muchísimas chances, muchísimos disparos al arco, la pelota no entró pero vamos a hacer todo lo posible para que mañana pueda entrar la primera pelota, así seguir manejando el partido e ir adelante como lo hemos hecho durante todo el torneo de local. En cuanto a lo que será la batalla decisiva, Baeza dijo, tanto del equipo de Chivas como nosotros, los dos equipos se analizan muchísimo, estamos en una época donde los técnicos nos dan todo a los jugadores para que podamos entrar a la cancha sabiendo las virtudes y las debilidades del otro equipo, pero no todos los partidos son iguales, estamos de local y tenemos claro lo que tenemos que hacer, vamos a salir a proponer como lo hemos hecho a lo largo del torneo como local, vamos a salir a proponer como lo hemos hecho durante todo el torneo para poder llevarnos la clasificación, nos enfrentamos a un gran rival como es Chivas, merece todo el respeto del equipo, así que vamos a salir a proponer, reitero. Finalmente, sobre el apoyo de los seguidores escarlatas, Baeza señaló, tenemos una tremenda afición que nos ha apoyado en todo momento, no solamente en las buenas sino en las malas, y estoy seguro que mañana nuestro estadio va a explotar y se va a sentir la localía porque así ellos lo han hecho durante todo el torneo y desde que estoy acá. En caso de mantenerse un empate luego de jugar los partidos de ida y vuelta, el equipo que haya logrado mejor posición en la fase regular de la Liga MX avanzará a la siguiente ronda de la competencia. De esa manera, América cruza azul. Toluca y Monterrey tienen ventaja en la serie, por lo que un empate en la serie le aseguraría la clasificación a semifinales a estos cuatro equipos. Por otro lado, Isaac Brizuela prevé un partido cerrado contra Toluca. La ida de los cuartos de final de Chivas y Toluca dejó un gol a favor del rebaño y puso en manifiesto que esta liguilla es una de las más impredecibles en los últimos años. La vuelta será en el Estadio Nemesio X, en la capital del Estado de México, y si hay alguien que sabe lo que representa aquel recinto futbolístico es Isaac Brizuela, jugador de Chivas. En entrevista con Tud, ofreció sus impresiones sobre cómo podría ser el partido. Veo un encuentro muy intenso en ambos lados. El desgaste físico va a ser fundamental. Considero que puede que sea un partido de pocos goles. En la ida mostramos que los dos nos defendemos muy bien. Muchas veces esperas el error del rival para poder atacar, pero con la solidez es difícil encontrar ese error. El que esté más alerta va a salir adelante. El mediocampista reveló que una de las claves del buen funcionamiento de su equipo es la humildad, además de prestar poca atención a los récords. Nos hace estar tranquilos porque no te distraes en cosas que sabes que pueden ser una estadística para la historia, pero el equipo lo maneja con seriedad y tranquilidad y mucha humildad. Eso nos ayuda a seguir hilando victorias. A. Confiar en el trabajo. No pensar en eso te hace seguir alargando esa racha que el equipo funcione. De la mejor manera, eso hace que los récords o estadísticas se vayan formando.